Mi voz puede amagar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Si queda fuerte como un hogar, por más formas de cancillo, así es mi voz, me sale de mi corazón. Mi sabor a tu amor a liberación, mi sabor a tu canta, de gente que no hubió. Tu huella en contra, tu patina la parecía, la bailarina de una firmeza que no venía. En las piernas de Isadora bailaban muchas razones. En las piernas de Isadora bailaban muchas razones. Música 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 ¡Vamos! Y me perdoné por seguir con este tema Yo no sé escribir poemas, tampoco una canción Sino un tema de amor, cada palabra, cada beso Me recuerda el momento que mi amor se te entregó Cuando te entregué mi amor y usted abusó Hijo mi mal, me destruyó el desamor Su gran secuela del dolor Ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón Cada palabra, cada beso Me recuerda el momento que mi amor se te entregó Cuando te entregué mi amor y usted abusó Seré siempre lo que fui, confiación por aquí Yo viviré Yo viviré Oye mi amor, tu madre Ya para que te entregué lo que estoy haciendo tu vez Sobreviviendo Te sobreviviendo, te sobreviviendo Sobreviviendo Para que la gente nos mira viendo Sobreviviendo Celia Cruz Dijo que la vida es un carnaval Disfruta en la botella La vida es un carnaval Se acabó la rumba Se acabó el bambé Hoy lloran mis ojos Hoy lloran mis pies Se acabó la salsa Se acabó el sabor ¿Dónde está el azúcar? Se apagó el tambor Pero en una playa De mi litoral Siempre está cantando su voz inmortal Se me fue la reina Se me fue con Dios Pero está sonando Vaya en mi corazón Pa' la calle Vámonos de aquí que nos botaron Vámonos de aquí que nos botaron Oye, ¿qué se la llevaron? Vámonos de aquí que nos botaron A la borrachera de Cuba Vámonos de aquí que nos botaron La coronaron Vámonos de aquí que nos botaron Azúcar Vámonos de aquí que nos botaron Oye, ¿qué se la llevaron? Toca la casa. Pa la calle. hasta aquí llevo mi amor. Pa la calle. Ya nos vamos. Pa la calle. Oye pa la calle mi negra. ¿A la que hay? Ins septiembre afuera. Ins septiembre. Ay saco a la calle. Malacay. Ah. Alfue. pa la calle, a, pa afuera, pa la calle, a, pa afuera, pa la calle, a, afuera, pa la calle, a, que no votaron, te lo dije.